¡Hey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Render. Estamos en Falcon BMS preguntándonos si esto es real o no. Estoy haciendo un rap star porque quería hacer el vídeo de Link 16 de cómo se arranca propiamente dicho. Ahora mismo estoy en cabina y bueno, pues veis que el Link 16 está intermitente, es el fallo que la gente dice Oye, es que cuando cargo el DTC y tal... Correcto, correcto, eso ya lo veremos en otro vídeo aparte. Pero veis que mi Wisman, cómo mola mi Wisman, ¿no? Ahí con sus cositas, ¿no? Con sus cositas rojas de Remove before flight, remove before flight. Y ahí el tío haciendo cositas, ¿no? Ahí y todo eso, bueno, le faltaría lo de los misiles, ¿vale? Porque los AI-9 suelen tener también una caperuza para que no se manche la cubierta de esa de cristal, ¿no? Y veis que yo, pues yo ya estoy arrancado, o sea, esto es real o irreal. Así, os dejo unos segunditos pensándolo, ¿no? Que mola mucho, mola mucho que estén ahí esas cositas y después te la quiten, ¿no? Venga, Campbell, el pesa haciendo taxi. Bueno, pues eso está muy bien. Vamos a dejar que la IA se mire a hablar. Aunque también puedo bajarle el volumen. Bueno, la cuestión es que eso no es real por varios motivos. Uno es el piloto, quien dándose la vuelta alrededor del avión, va a ir quitando todas las pinzas, metiéndolas en la bolsita de las pinzas y cuando, claro, porque esas pinzas son las pinzas del ternerizaje, la de las antenas, la de las pitot, ¿vale? Son pinzas que tiene que llevar el avión consigo allá donde vaya. Entonces él las guarda en una bolsita y esa bolsita la puede llevar en cabina, depende de qué avión, ¿no? Tiene un hueco, lo mismo, abre un registro por ahí y la puede meter y va ahí bien cerrada y no se mueve y tal. Eso depende del avión. Pero esas pinzas tienen que ir con él. Y aquí es imposible que esas pinzas vayan con él porque es el mecánico que las va a quitar. ¿Cuándo las va a quitar? Pues supongo que es cuando quitamos el EPU Safe Pinswitch. Bueno, yo con esta pantalla otra grande que tengo, pues no lo veis, pero el mensaje que pone a la derecha, ¿no? De, oye, que tienen los calzos puestos, tienen no sé qué. Entonces si yo aquí me quito el... Bueno, vamos a terminar de alinear, que creo que estoy alineado. Sí, estoy alineado. Así que ya alineo. Perfecto. ¿Vale? Entonces vamos a ver así que sí a quitar esas pinzas. Entonces, claro, si yo le doy aquí a T, bueno, a T y 1, creo que le doy al 1 porque el rato no me dejaron. Le doy al 1. Bueno, pues ahí siguen las pinzas. Me ha quitado la pinza de la EPU. Que la pinza de la EPU, si en el F-16 en particular es una pinza que se quita la última, cuando te la dice el piloto para hacer la prueba y la vuelves a poner, para evitar que la EPU arranque y gaste... ¿Cómo se llama? Bueno, es un contaminante que lleva ahí de combustible. Entonces se intenta que no se ponga. Entonces si quito los chocs, veis que al quitar los chocs, al quitar los calzos, pone calzos, quito calzos, pongo calzos, me aparece todo eso. Esto es muy falso, como podéis observar, porque esas pinzas ya deberían estar. Fijaos que la escalera, no sé si os habéis dado cuenta, en la nueva versión de BMS, esa escalera, cuando está la cabina abierta, sobre todo cuando estás en rampestad, está ahí. No sé si abriéndola ahora se me va a poner la escalera, pero bueno, podemos intentarlo. Es ahí, se ha puesto la escalera, fijaos ahí el proceso de cómo viene. Entonces esto mola mucho, tener la escalera, tal, yo ahora le voy a quitar los calzos otra vez y vais a ver, quito los calzos, desaparece la escalera, y ya aparece la escalera. Bueno, esto mola mucho, pero es bastante irreal, seamos sinceros. Entonces, bueno, es el jugueteo entre la simulación y la simulación y la vida real, así mola más. Porque es algo que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, hasta que nos aburramos de ver los palitos. Y luego hay más cosas, hay más cosas. A ver si la TC, voy a cambiar de canal de la TC al final, ¿no? Va a ser más fácil. Entonces hay más cosas, como que tenemos la pitot, la pitot que está tapada. Está tapada, tenemos que hacer una prueba de que se caliente la pitot. Si es verdad que ponemos test, se ilumina la luz, pero también nos va a ir el mecánico y va a hacer, hostia, es verdad, esto se ha notado que calienta. La toca así con la manita, con el guante, y le dices, a ver, dale a la prueba, le das, y le dices, no me empieza a calentarse. Venga, va, pues calienta. Tiene que hacer la prueba físicamente también, ¿no? Si le pones el plástico ese, ¿qué va a pasar? El plástico se va a derretir, se va a quedar pegado, se van a taponar los tubos de la pitot y no vas a poder volar. Así que, muy bonito, muy bonito, pero lo podrían haber hecho un poquito, que se quitaron esas pinzas, pues no sé, no sé. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Un detalle irreal que le da un toque guapo a la BMS. Así que, si no lo sabíais, ya lo sabíais, suscríos, dadle a like, suscríbete, 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 suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!